Hola bichajos, hoy vamos a hablar de la artrosis canina. ¿Qué es la artrosis? Es el envejecimiento o deterioro de las articulaciones debido a un traumatismo o a una malformación. Os explico. Los huesos, las articulaciones, están cubiertas por un cartílago que sirve de amortiguador. Por ejemplo, veis este papel, ¿no? Pues estos son los huesos y conforme se va moviendo, el cartílago, que es el papel, hace de amortiguador. Si el cartílago se deteriora, choca hueso contra hueso, hace un desgaste y ahí es cuando viene el tabaco. Bueno, a muchos perros les da esta enfermedad, algo común, sobre todo en la época que hace mucho frío y les puede dar las patas de adelante, de atrás o la columna. Es una forma de evitar esto, va evitando el sobrepeso. El sobrepeso es una de las cosas que conlleva al deterioro del cartílago. Hay que evitar que los perros tengan sobrepeso, y sobre todo los perros grandes. Y otra cosa muy importante es, los perros que son grandes, que viven en lugares muy pequeños, también son propensos a coger sobrepeso por la falta de inactividad y a que se les de gaste el cartílago también debido a eso. Así que es importante que el perro tenga sitio y movimiento para poder ejercitarse. ¿Cómo nos damos cuenta si el perro está siendo afectado por lo que es la artrosis? Bueno, cuando el perro se tumba y se levanta, notaréis que empieza a coger. Bueno, ese es un primer síntoma. Cuando el perro se ve afectado por esta enfermedad, se tumba, pierde la actividad, pierde el apetito, chilla si lo toca o solamente al pasar por su lado empiezan a chillar de dolor, les duele mucho y aún el perro lo pasa realmente mal. Lo que tenemos que hacer es evitar los sitios fríos y húmedos, dejarlo en la zona caliente y seca, ponerle una manta, una manta de estas térmicas calientes que coja calor. Si es posible, dar pequeños masajes, suave con suavidad, porque el perro va a estar muy molesto, incluso puede llegar a tener el amago de querer morder, debido al dolor. Así que con su vida, masajear un poco y lo que hay que hacer es llevarlo al veterinario para que nos mande antiinflamatorios, es muy importante. Meloxican, por ejemplo, con drog protectores y otra cosa muy importante también es la aleta de tiburón. Suele venir muy bien para estos casos. Es una... Esto es una enfermedad muy común de los perros, como digo, pero que últimamente tiene bastante tratamiento y los perros pueden mejorar, en uno o dos días pueden mejorar. Es verdad que esto cada año irá a peor, así que ¿qué hay que hacer? No hay que evitar tampoco la actividad del perro. Hay que sacar al perro ya teniendo en cuenta su enfermedad y no puede evitarle paseos tan largos como se le daban antes y el perro si es de mayor o menor tamaño, pues obviamente si es más grande los paseos que ya digan que sean más cortos para no seguir decastando ese hueso. Si ya se llega a un legal muy avanzado, eso ya lo tiene que decidir el médico, se le puede poner prótesis. Vamos, no lo he visto nunca, pero sé que se le puede hacer. El perro ya puede llegar a perder incluso la movilidad total y incluso ya tienen que ir algunos con un pequeño andador con broguecillas porque no pueden mover las patas. Así que es importante cuidar a estos detalles, saber, estar atento al perro cuando ve los primeros síntomas de esta enfermedad para tratarle, sobre todo con con aletas de tiburón, que es cartílago, para generar cosas para generar cartílago que ya lo darán en vuestro veterinario, en la farmacia. Y como digo, hacer que el perro nunca esté inactivo porque si sucede esto, ¿qué pasa? Que los músculos de esa zona afectada también se deterioran, pierden la movilidad, como digo, pierden la fuerza y se van a atrofiar. Entonces hay que siempre mantener una pequeña actividad, un movimiento, aunque sea coger las patas del perrillo y hacerle, digamos, la pequeña rehabilitación así con las patillas y son de atrás, de atrás, y tal antes. Cuidado cuando no le duela, en la época que no le duela, obviamente, voy a hacer una pequeña rehabilitación y un poquito también agua caliente con sal, así para flotar un poquito y hacer los movimientos que también le viene muy bien. Y bueno, y por hoy esto es todo. Espero que estos consejos os ayuden ya que muchos perros son afectados por esta enfermedad. Mi perro Kimby la padecía, lo pasaba a mi mal y tengo muchas amistades que me han llamado preocupados porque el perro chillaba mucho, no comía, no se movía, pensaban que se iban a morir. Así que bueno, estar informado para saber que en un caso montar en el perro y que se puede tratar. Bueno, eso es todo. Espero que os suscribáis al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!